Abuela, ¿quién tenía que estudiar el examen? ¿Y en qué? Estamos en la cocina de doña Francisca Y este día no ha habido energía eléctrica, por lo tanto se quedó Se quedó el maíz sin quebrarlo Ya te invocame los mailos Ya de última instancia, ¿verdad? Un poquito de masa doña Francisca Un poquito Sí Solo para la cena Solo para la cena nomás Sí Hasta hace minutos ha venido la energía Sí, como una media hora Una media hora Pero también está el soporte del molino de mano Ajá Pero para ahí ya hay que volarle más, ¿verdad? Para poder hacer tortillitas Así es Sí Porque así cuesta más Cuesta, claro que sí ¿Cómo lo tienen? Miriam, búsquenme los mailos de hacer tortillas ¿No están ahí en el pan de traste? Bueno, pero el fogón ya está esperando El fogón ya está esperando acá Que doña Francisca comience con la fiesta de Sí, de la torteada Sí, de la torteada Los nylon se han perdido Se han extraviado, se los ha volado el viento a lo mejor Sí Vale que hacer nuevos no es problema, ¿verdad? ¿No está doña Francisca? No Ya vamos a hacer uno Sí, ya se hacen unos nuevos ahí Pues nosotros estamos acá A la visiona de ver a doña Francisca Que comience a tortear Porque nos vamos a comer una tortilla caliente con sal Ese es un procedimiento doña Francisca ¿Hay que limpiar el comal o le pone algo aparte de la tusa? A veces le echo manteca Ajá ¿La manteca para qué? Cuando le echo manteca queda bien brillosito Que cuesta menos para voltear Ah, bien Favorece entonces Sí Ah, bien Favorece mucho Bueno, eso es lo que tiene la masa de maíz Que no necesita andar haciéndole tanto tratamiento Esto es rápido Es rápido Sí Nomás se amasó Se amasó Y hacer las tortillas Ajá Bueno, ahora trabaja con diferentes medidas, ¿verdad? Las tortillas Ajá, sí Porque primero las hacía dos por el empira Ajá Ahora las hago a la empira A la empira Sí ¿Y a usted qué tamaño le gusta más para comer a usted como doña Francisca? Ajá Yo a la empira Las grandes le gustan Porque se llena más luego Hay personas que no les gusta comer tortillas grandes Ah, hay bastante Les gustan las pequeñas No, pero yo que hay ahora unos dos contratos de así de la empira Yo los hago ¿Verdad? Sí Correcto, correcto Es que la tortilla pequeña le quita más tiempo a uno Ajá Esa quita más tiempo Le quita más tiempo Claro, sí Porque imagínese en lo que En lo que gana En una Lo pierde en dos Porque las de dos pues son Sí Son más baratas Ajá Sí, claro Ahí está Doña Francisca Y me ha dicho de que las ventas se han caído Están caídas las ventas Ha bajado demasiado la venta de tortilla Sí Sí Me queda la gran cantidad de masa Ajá Eso representa pérdida Representa pérdida Y mucha pérdida Y claro Porque hasta el capital hay que comérselo Ajá O sea, es una pérdida doble pues Que no se recupera No se recupera No se pierden las tortillas Pero no le queda dinero para volver a comprar Exacto Se pierde el capital Se pierde el capital Ajá No hay recuperación Tiene razón Y aparte no hay ingresos No hay ingresos No hay ingresos para comprar otra cosita Comprar los huevitos Comprar el quesito La mantequilla Porque para eso se trabaja Sí, ahorita en estos días He estado haciendo solamente 20 lempiras De negocio Solamente 20 lempiras Pero de ganancia No, de lo que se ha hecho por todo Por todo Y eso es lo que se ha vendido Y 20 lempiras ¿Cuánto le genera de ganancia? Ajá Nada Ni para comprar el maíz Ni para comprar el maíz Sí, porque para comprar el maíz Por lo menos son 50 lempiras 50 lempiras Vea Pues ya hay tortillas, mire Ya hay tortillas Sí, correcto Ya vamos a comer con sal Sí No, siga alejando Y sigan saliendo las tortillas por ahí Esas va guardándolas ahí Que vaya comiendo Sí, sí, sí Es bien costoso Ajá, llegó la muchachona Llegó la muchachona Oiga que venía buscando tortillas de harina Mañana vamos a hacer Esa ya doble chamba, doña Francisca Hacer de maíz y de harina a la vez Le toca a ella ¿A ella? A ella le toca hacer tortillas de harina Buena muchacha Buena también Completa va Mañana vamos a venir a filmar A estas tortillas de harina Ay, Dios, rico Pero con cuajada Con cuajada Ah, sí Hay que conseguir la cuajada Sí Hay que conseguir la cuajada Para Es cierto Cae bien sabrosa Sí Pues este el taller de doña Francisca De aquí compro Lo básico De aquí compra lo básico A doña Francisca Cuando se vende Y cuando no Sí Se recuerda Enrique que me dijo La vez pasada Que quería cambiar ya De Sí Que mejor quería Dedicarse a la venta De plásticos O algo Otra línea Sí Pero todavía no ha sido posible A doña Francisca Todavía no Sí Cuesta creo Sí Se necesita un capital Ahí de unos No es tarde Cuando uno hace las cosas De fácil Dios le provee Correcto Unos dos mil Tres mil lempiras Empieza A doña Francisca Sí La ropa también se vende Ajá Pero así como ahorita Con la epidemia O sea que ahorita Casi todos los negocios Están malos Todo Todo está malo Ajá No se puede Podríamos decir Emprender ahorita Porque casi siempre Podría estar destinado Al fracaso O sea A no prosperar Sí Exacto Ya No es que Hay que estar consciente Verdad De la situación Que se vive Hay que estar consciente Sí Sí Todos los negocios Están malos Están malos Y más el de tortilla Porque la gente El de tortilla Se hace cariño Ajá O sea que como que Como que no hay Ni para comprar Las tortillas Ajá Esto es lo que me dice ¿Verdad? Entonces la gente Busca como lo más Económico Lo más fácil Ajá No es porque No le gusta Comerse una tortillita Hecha Por doña Francisca Y ya pues Calientita Directamente Solo para servirla Ajá Sino de que El asunto es De que no hay Para comprarla No hay fondos No hay fondos Mire que todo Se daña Entonces Cuando hay Epidemias Como estas O sea Ven y barlinar Todo Sí Anda con ganas De comer harina Y más al rato Viene el Buki Buscando también Tortillas de harina Le echa carrera Le echa carrera Sí Está portándose mal El Buki Ay Ay Dios Ay es que el Buki Ese Buki es tremendo Oiga bien Que es mío Le digo yo Cuando andas listo Le digo yo No te acordás Le digo de nosotros Le digo yo Ajá Y cuando no andas Ahí sí Le digo yo Ay Dios Qué cosa va Así pasa Le digo cuando El pastor dijo que sí Llámelo Si quieres Le digo yo Uno tiene que ser Le digo yo Cuando andas Le digo yo Me tenés que darlo Para comprar Es que sea frijol Le digo Doña Francisca Yo voy a hacerle Entrega De De una Pequeña ofrenda Una ayudita Pequeña No es algo No es mucho Doña Francisca Yo le prometí Que iba a venir ¿Verdad? Pues mire que Mientras le esperaba Me dio sueño Miró que estaba Como durmiéndome ahí Si entonces yo dije Voy a relajarme del todo Dije yo Hasta que ya me pasó ahí Como la pereza Entonces ya me levanté Pero no Es que estaba Siempre estrategia mía Dije yo Mientras doña Francisca No haga tortillas Dije yo No me levanto de aquí No me levanto de aquí Si porque Porque yo A veces mi par de tortillas Me las como Con sal Dije yo ¿Con sal? Si 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 Porque como Tampoco traje cuajada Si debo la cuajada Debo la cuajada Debo la cuajada Si Pero no Ya me dijo la amiga Que mañana Va a hacer de harina Entonces mañana Va a estar mejor todavía A traer la cuajada Si vamos a traer la cuajada Para que comamos las tortillas Doña Francisca Entonces mire Esto es cortesía De Del amigo Juan Manuel Tonón Juan Manuel Tonón Mire 250 lempiras Para usted Él me dice Siga doña Francisca No vaya a dejar Quemar las tortillas El amigo Juan Manuel Tonón Nos dijo Cuando usted mire Rine Que haya una Necesidad O que alguien En realidad Los necesite Me dice No duden En entregárselos Me dice Pues no Yo no he dudado En entregárselos A doña Francisca Bueno Doña Francisca Me dijo ayer Mire que La verdad Que estamos fregados No se nos venden Las tortillas Es el negocio Suyo Que Dios lo bendiga Más De parte mía Verdad Amén Dios Da al cien Por cien Si Dios se los va a multiplicar Amén Si a usted también Bueno Gracias doña Francisca Por esa bendición El amigo Juan Manuel Tonón Entonces mire Ahí está Lleguen a tu doña Francisca Yo no lo conozco Pero Dios Si lo conoce a él Y le conoce el corazón Amén Así es Bueno Que Dios me lo bendiga Perfecto Amén Bueno doña Francisca Es una señora luchadora Ella hace tortillas Para Bueno Es un negocio Es un negocio Mire Quemándose las manitos Quemándose las manitos Esto Esto es la verdad Que esto A la larga Esto le pasa facturas Le pasa facturas A las Personas Ay Dios Es que Ay Dios Estas muchachas Están reclamando Cámara Ella Ella es la Sobrina del Buki Miren Solo a mi madre Miren Ella también sabe hacer tortillas Ha aprendido Muy pero muy bien Y ella es la que mañana Va a hacer las tortillas De harina La va a hacer o no la va a hacer Mi mami Ah no la va a hacer Oiga doña Francisca Ella la va a hacer Ya no la va a hacer Entonces Mi mami la va a hacer No hombre doña Francisca Tiene que hacer las de maíz Yo hago las de maíz Vaya Entonces va a estar acá usted Sí Ah bueno Entonces siempre entre 3 y 4 ¿Verdad? Sí Ok Aquí nos vamos a aparecer Si Dios lo permite Todo el día de mañana Porque mañana Estas muchachas Nos van a poner a comer Tortilla de harina Ay que rico Sí Yo me encargo de traer la cuajada Mañana es sábado Si Dios lo permite ¿Qué? Ah no Bueno Mándale un saludo A la comunidad internacional Amiga Mándales un saludo A ver que le va a decir Ay no Diga Ay no Le dijo Me descubrieron Ay no Ese dicho es popular Pero en aquel tipo Que dijo Ay no Me pones en duda ¿Verdad que ya lo sabes? Ya se lo sabe No hombre no Un saludo para todos Ahí está Mis cuates Si se vayan bien Mis cuatachones Bueno Ahí está la amiga Torqueando Mire Así son nuestras catrachas Bien trabajadoras Bien trabajadoras Mire Y cuando se le gela la comida Ya no se la comen tampoco Ay no Ay no Hasta los frijoles Tiene La boca No pero es lo más bueno Claro que sí Nos identifica acá Los frijoles Bueno mire Las muchachas Le pusieron pilas Hechas las tortillas Doña Francisca Sí Entonces eso ya Por eso es bueno Enseñarles a trabajar Mire Porque ya después Le echan la mano Como se dice Sí No Mis hijas por esa parte Sí Mi hijo varón También así era De trabajo Qué bueno Dada las circunstancias De la vida Agarró ese camino Para el norte Y perdió la vida Ay mire Cuánta juventud Ahora me ha quedado He quedado chinga Hace poco fracaso Otra muchacha Ya Ya que ya tocó Ah sí Bien bonita la muchacha Pero así es el destino Así es el destino Él me hacía muchos planes No se pudo lograr No se pudo No francisco Pero sí Siempre con la ayuda de Dios Lo logramos atraer Aunque sea Claro Para saber dónde estamos Eso sí Tiene razón No es fácil Perder un hijo Es perder la mitad de la vida Claro Para una madre Me imagino que es muy difícil Bueno Es duro Sí Uno de padres Es más fuerte Pero También creo que Es durísimo Es duro Sí Sí Porque Él no me ayudaba con bastante Pero sí me ayudaba Sí Y ese primero ¿Cómo va? Mire Ahí está Qué bonito Bueno muy bien Entonces el gordito 504 Les dice hasta un próximo video Hasta una próxima transmisión Si Dios lo permite Mañana vamos a transmitir Desde aquí también Con doña Francisca Y comiendo tortillita Con cuajada A ver Si viene el buque Hay que decirle Que se quede Para que Comamos tortillas Con cuajadas Sí Mientras tanto Dios bendiga a Honduras Y Dios nos bendiga A todos Y a todas En todas partes Con permiso Oye